La Secretaría de Finanzas no ha informado a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública si las sanciones impuestas a alcaldes del Estado por incumplimiento a la Ley de Transparencia han sido cubiertas en su totalidad. El comisionado presidente, Jaime Cervantes Durán, informó que se desconoce el avance en el cobro de multas impuestas por la Comisión. Explicó que lo único que ha comunicado la Secretaría de Finanzas es que se habían recaudado 590 mil pesos. Sin embargo, ese recurso no se ha hecho llegar aún a la Comisión para continuar con actividades de difusión. Cervantes Durán expuso que, de acuerdo a la ley, los montos recaudados por sanciones a los sujetos obligados debe ser ingresado al organismo y deduciendo los gastos de cobranza. En este sentido, mencionó que el titular de la Secretaría, Fernando Soto Acosta, no ha tenido acercamiento con la Comisión desde el ingreso de los recién nombrados comisionados. Recordó que el mes pasado se solicitó una audiencia con el secretario para revisar la situación y garantizar que el recurso cobrado llegue a la Comisión, aunque aún no ha habido respuesta para que en próximos días pueda concretarse el acuerdo entre autoridades estatales y los comisionados. Para NTR, Arely Regalado.